Los diputados del Parlamento Nacional aprobaron la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro con el propósito de evitar que dichas entidades sean blanco del crimen organizado y el lavado de dinero. Estamos definiendo el marco regulatorio, el marco jurídico aplicable a estas organizaciones sin fines de lucro, tanto nacionales como de otras nacionalidades que operan en nuestro país. Y con sus excepciones, los sindicatos, las microfinancieras, etc. Esta ley tiene la bondad de establecer definiciones importantes que ayudan a entender más, mejor la norma. Definiciones inclusive como qué es el GAFI. Muchos se preguntan qué es el GAFI, qué es el GAFI-LAT y qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional, de lo cual nosotros como somos país miembro. Define las funciones del Ministerio de Gobernación bien claras, bien amplias, como la creación de la Dirección del Registro y Control de Personerías Jurídicas y su estructura de funcionamiento, su dirección y qué atenderán estas diferentes especialidades. Faculta la Dirección del Registro y Control de los Organismos Sin Fines de Lucro. No solo estas son más amplias, sino las más claras posibles, entre tantos elaborar guías de las buenas prácticas para prevenir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado, el lavado de activos dentro de los organismos sin fines de lucro. Dicha ley está compuesta por 12 capítulos y 57 artículos, en donde se establece el marco regulatorio de las asociaciones sin fines de lucro, de acuerdo a las recomendaciones de organismos internacionales. Se establece el régimen jurídico aplicable a las OSFL nacionales y de otras nacionalidades que desarrollan su actividad en el país. En su contenido, la iniciativa promueve prácticas de transparencia en la ejecución de los proyectos de naturaleza religiosa, caritativa, civil, social, cultural y de educación desarrollados por las OSFL. La iniciativa establece las facultades del Ministerio de Gobernación y de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro. En cuanto a la regulación de las organizaciones sin fines de lucro, lo que permitirá mejorar su capacidad y cobertura para la efectiva y eficaz aplicación de la ley. En dicha iniciativa se propuso la derogación de la Ley General de Personas Jurídicas y Asociaciones Sin Lucro y que con la nueva iniciativa se estaría regularizando 6.566 organizaciones sin fines de lucro. Noticias 12, Darlen Tellez.